Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tú también Estoy grabando y no tengo buena RAM, esto se va a ver súper pixelado y pausado Entonces a todos los que están viendo esta cuestión A todos los que van a ver este capitulillo del Colmo Craft, ah no, el Colmo Games El Colmo Games con Pabloncho Games, es una colaboración épica Esto es algo épico, sí, más épico que el Rubius y Auron, juntos Bueno, a ver, monta el barco Veis si me ahogo, ¿qué pasará? Uy, canal de locos, canal de locos Uy, muy hondo, muy hondo, demasiado Demasiado hondo, uy que genial, pero ahí Vamos a ver si esto tiene baúl, ya usted lo saqueó Eh, yo ya saqué eso, y si respawnieron, bueno Aunque no me acuerdo Bueno, ya voy, ya voy por ti, ya voy por ti, no te preocupes No, estoy bien aquí, aquí hay oro Pero no lo puedo coger sin un pico bueno Si me ves, me dices ¿Qué le digo? Si usted me ve a mí Si usted ve a un loco montado en un barco ¿Y qué le digo? Señor loco del barco, llévedme Sí, sí Ah, pues está súper lagueado, porque, ah, te roto las piedras, no me aparecen en el inventario, en ninguna parte Sí, entonces salte y vuélvete a salir Bueno No, dejémoslo así ¿Usted me entiende? Dejémoslo así, a ver qué pasó Bueno, vamos a seguir hacia la izquierda ¿Qué es su derecha? ¿Dónde está? ¿O qué es? Voy hacia una montaña, no tengo la menor idea Lo que pasa es que se va a anochecer Ah, bueno, aunque es mejor aquí porque hay menos mobs y menos cosas Eh, coordenadas ¿Cómo es que se ven las coordenadas? Con F... F3 F3 Dice Eh... En... X, Y, Z X, Y, Z 29.87 Slash 64 Espérate 27, 28, 29, 30 Ah, o sea, hacia adelante Ya voy para 29 No, no, no No, antes estoy subiendo Ok Ah, sí, aquí muestran el computador que tengo ¡Guau! Ya para acá Muestran la pantalla y dicen Snowy, false Ya Eso quiere decir que la nieve es falsa ¡Uy! Ya te vi, loco ¡Ah, qué miedo! Los dos con la misma skin No, no Yo soy... Yo soy la chica Ah, bueno, entonces ponte el de Alex No, no No vamos a casa La verdad me da igual La chica va a jugar este... Este... Este mundo ¿Qué tiene? ¿Ya ha avanzado mucho en el mundo? No, pues poquito Eh... Perdí por ahí unos 30 diamantes Nada más Nada más Nada más Nada más Listo Entonces vamos a minar para que cojamos cosas de diamantes Y ahí nos vamos a minar netherite Sí, sí, pero... Bueno ¿Qué hago? Fabián Bueno, tengo un pico de... ¡Uy! Ahogados Ahí nos podemos hacer nuestro portal para no tener que venir hasta por aquí No, no, sí Somos por tal Pero es que excavemos Vamos por diamantes y por... Y por... ¿Cómo se llama la roca negra? Obsidiana La negra Eso Obsidiana Es una que se llama literal O sea Es una que se llama roca negra Sí ¿Y qué hace? Bueno, es una de... Algo del negro Ay, mira Hay un coso verde ¿Qué será eso? A ver, a la antigua Ve y se metió al agua Y sabe nadar ¿Qué está haciendo usted? Se baja con... Con el... El debajo de mayúscula El shift Ah, yo no lo tengo aquí Pues, para bajarse del barco ¿Dónde está? Sigue en el barco Allá Por eso Ese fue el que yo traje Ah, ese coso verde explota Ay, no sabía Lo siento Ah, ese es el famoso creeper Es que venía con ese señor Con el señor verdecito Ay, hay de estos señores ¿Cómo es que se llaman? Patos No, no Los de Lent Maldita sea No, cúrete, cúrete Uy, qué montón de zombies ¿Y dónde está la casa? Ya me olvidó Ah, perfecto Porque yo no sé dónde estoy Otro creeper Uy, zombies Ah, este sí me quitó todo Sí me quitó mucho Coge mis cosas Lo mataron Lo mataron, no me joder Y yo también estoy a punto de morir Si las cojo Pues es bobada Uy, no me joder Hay de estos tira flechas No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero es que ¿Y yo lo que voy a hacer? ¿Dónde es la casa? Es una cueva No, voy a morir, voy a morir, voy a morir Todos me están golpeando, me queda media sangre ¡Uy! Vamos a ver si puedo esclavar ¡Uy! Morí, morí Pero morí por una caída ¡Ja! No me dejé matar bien Y le parece mejor Eh, sí ¡Uy! Tenía todo Bueno, volví donde mis tortugas Hola, ¿cómo está? A usted la voy a llamar Cuca Cuca Sí, y a usted la voy a llamar Florida, no sé por qué Así le digo yo a un amigo, es que Cuca Yo también tengo un amigo que le decimos el Cucas Bueno, no le digo Cucas, sino Cucas El Cucas Tenemos un amigo en común Pues, el nombre de un amigo en común Ya Ah, maldita sea No, no, no me dan ganas ni de hacerme nada Eh, yo, yo estoy Me voy a convertir en un experto en protegerme con tierras, periera Tejor hay que llegar hasta aquí Ya me olvido dónde es Si usted mira dónde es mi casa Ey, allí hay una aldea Sí Veo... Ah, no, no, no No es humo Eso es... Son las estrellas subiendo Epic fail Las estrellas o las nubes Las estrellas, las estrellas subiendo pues Del horizonte Que las vi en la montaña Yo, oh, eso es humo de aldea No, no es humo de aldea Son dos estrellas Maldición La decepción Perdí mi común Bueno, ya sé por dónde es Ya sé dónde morí Y yo no Listo Es la primera vez que yo juego en un... Servidor Servidor Entonces no sé cómo se ve lo de la ubicación y todas esas cosas Pues normal Como es normal La misma cosa sino que con más gente ¿Cómo que la misma cosa? No, no, para ver su ubicación Ah, no, eso no se puede ver ¡Aldición! Entonces no puedo saber dónde voy ¿Sabe qué? Voy a irme derecho en el mar Que no me sigan muchos de estos ahogados Llevo 40 de piedra Ve de tierra Con esto voy a hacer... No, no, no Soy el... Un creeper, un creeper, creeper Soy el rey del barro Vendo mascarillas de barro No, 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 no No, no, no No más que poner los bloques Me olvido Con clic derecho No sé de qué me está preguntando No sé, me seguí derecho Y no salgo del agua Bueno, estoy aquí como un loco Bueno, yo creo que voy como el derecho Vamos a ver si se ve alguna cosa Necesito árboles Por favor Los árboles dan armadura O la otra es que muera Y vuelve lleno de sangre Esa la aplico yo siempre Y además de que Despaunean las cosas A partir de 5 minutos Ah, sí Yo tenía unos huevos Y una flor Esa era mi riqueza Entonces no perdí gran cosa Por aquí hay un esqueleto Ey, no, en serio Está muy lejos Está muy lejos el suelo O será que me fui en la dirección Incorrecta Es posible What? Está loco No, en serio Me fui como en la dirección Ay, hay árboles Árboles No Pablo Pablo Hay creepers Mentira, no, me encontré un barco Y yo aquí tengo endermans Esqueletos Creepers Zombies Bueno, aquí hay una Una arañita también Muy genial Pero espere que voy a hacer algo Excelente Vamos a hacer algo Muy interesante acá Que es Por favor Esto Después de la noche Es más larga que el día Depende de la temporada del año Ja, estoy protegido Contra ustedes Vengan pues Ah, uy Dos de estos aparecidos Hay dos aparecidos No sé cómo son Los zombies del agua Y un zombie normal Y están hablando Ey, cómo vamos a bajar Este monte aquí Ay, sí Está por allá arriba Montado en unas piedras Ja, ja Pero no me dan Uuuu O sea, que allí Allá hay una araña Allá hay creepers Hay vacas Y hay árboles Que es lo más importante Los aparecidos del agua También se mueren Con la luz del sol Eh, pues si salen del agua Sí Están fuera del agua Bueno, algo Pero están hablando Con un zombie normal Están haciendo un plan macabro Para Para llevarme por delante Bueno, como estoy en el barco Vamos a dañar madera del barco Ja, ja ¿Por qué? Porque puedo Bueno, ya casi amanece Ya casi amanece Ya casi amanece Verdad, necesito que amanezca también Para quemar esos puercos Ay, ay, ay No, 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 no Una araña El barco es mío No es suyo El barco es mío Maldita araña No, me va a matar Alan Me mató Están viviendo Alan ¿Qué pasó? En el mundo real ¿Qué pasó? Está amaneciendo también ¿Dónde estás viviendo? En Medellín Uy, maté a una araña El barco es mío Puerca araña Que yo que podía conmigo Y no pudo Ahí viene un creeper Un coso que explota A ver si nos vamos Por una casa gamer Los dos No, 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 no Me siguen, me siguen Me siguen Me mataron No Es que entre 40 zombies Qué berracos Más pandilleros Y sabiendo que ya había Matado a una araña No ¿Por qué? Bueno, ya se van a morir Estos Estos berracos Me quitaron toda la tierra Que tenía No ¿Por qué? Y yo en el barquito Quería ver si había tesoro Bueno, ya está el sol Ya salió el sol Ahora sí Fue madre Vuelvo y me armo Con tierra Bueno Ya casi se muere el esqueleto No, el puto Se salió Se escondió Se escondió El perro Bueno Creo que quedó a poca vida Voy a matarlo Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Entonces me voy hacia otra dirección A ver si ahí sí me la encuentro a usted No quiero morir No quiero morir Vamos a ver si ahí me la encuentro a usted O no Aquí hay como una montañita O sea, está en esa montañita Sí, por ahí Listo Vamos a buscarlo entonces por la montañita La montañita La araña La araña La araña La araña O una llama Hay otra montañita Y esa tiene tierra también La llama La llama Que llama Ya hay una montaña Que tira agua Tan charro Uy, aquí hay carbón Y hay otra Que tira lava Lava sube Lava baja Bueno, no había super carbón Hay solamente una cosita de carbón Ok Ah, con tierra no se puede dañar el carbón Ah Qué trampa Me siento estafado Erick, esta piedra me iba a solucionar Todos los problemas de De Minecraft No, no, no Mis cosas Están mis cosas Necesito subir Porque está bajando Puerco Ay, un cerdo Señor marrano Señor marrano Oink, oink Bueno, señor marrano Le voy a dar Oh, sí Maté un marrano Señor oveja Necesito su lana Necesito su lana porque necesito una cama Perfecto Ya tenemos la anilla Vamos por más Ovejita Uy, uy, uy Estos, ¿cómo se llaman? Enderman Cuidado, cuidado Que están ahí todos relajados ¡Pablo! Lo encontré Qué grandes Buenas No me mates Está en medio corazón Yo tengo dos carnes ¿Le sirven? Yo tengo trece carnes Y dos pollos Entonces Entonces Coman Coma carne Venga Tiene hierro Tengo hierro, no Tengo un hueso Va, tengo un hueso Yo me cuadro el inventario Y nos vamos pa Vamos pa allá Bueno, me he perdido una importante Tengo una de lana ¿Cómo es que tiene las cosas? Con la Q Eso, con la Q ¡Ah! Pero ¿por qué armadura? Mentira, no está bien La armadura me va a servir mucho Para encontrar madera Para encontrar madera Vamos, vamos, vamos Dígame pues para dónde vamos Necesito árboles Ojo que ese señor Me está mirando a los ojos ¡Ay! Me vio Me vio, me vio, me vio Me sigue, me sigue, me sigue Me vio, me vio, me sigue No, no, me vio Let's go Let's go La carne de zombie ¿Qué hace? Lo que acabas de decir Porque el Enderman te mata Es si tú lo miras a él Por eso Me vio a los ojos Y yo le dije No me mire a los ojos Y fin Esa fue nuestra historia De San Valentín Con un Enderman No menciones eso Aquí en el canal Por favor Va a montar esto A Pablo Pablo Encho Games ¿Está grabando? Yo no ¡Ah! ¿Me lo mandas entonces? El problema No, porque queda Solamente mi perspectiva La idea es que Quede la suya ¿Dónde tiene el botón? Es que es una Una palanqueta O sea Una placa de presión No Eso no se hace No 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 Por aquí ¿Qué hay por aquí? Nada Entonces venga yo La arquitecta que tenía Se fue ¿Y si cómo de esta cosa? Entra a ti una arquitecta Y se fue Así que ¿Qué? La carne podría dar sangre ¿Qué? Voy a seguir comiendo carne podrida Sí, sino que después Te da hambre Ah, carne podría quedar Mira, esta es tu cama Gracias señor Por su hospedaje Bueno, aquí tienes Tus cosas Este es un baúl doble De cosas de los dos Ok A ver Oh, aquí tenemos Manzanas de oro Bueno, tenemos cositas Abajo tenemos una mina De esas de Ok Una mina De diamante No No, pues Una mina De diamante No Bueno, vamos a minar entonces Venga Bueno Coge cosas de ahí Hazte la armadura Hazte lo que quieras Necesito escobres Espere Deme a esta habitación Yo me hago una habitación aquí Yo ya tengo la mía Listo Entonces voy a guardar Todas estas basuritas por aquí Y me llevo un cofrecito Es que tengo que hacer picos ¿Se tiene hierro aquí? Pues allá arriba Debe de haber Ah, sí Había Oh, no Es que ya usted tiene Los picos hechos y todo Hay espadas Eso Eso es del arquitecta Bueno De la Por mí Murió Porque ya Le quite todo Bueno Ya si vuelve algún día No Ya vamos a tener Más cosas Ajá Bueno Aunque no creo que vuelva Pero bueno Porque no me ha vuelto a decir No importa No hay problema El día que vuelva Le decimos Hola Lola ¿Sabes esto? ¡Ay! Que explotó por ahí A dormir A dormir A dormir Hay tormenta eléctrica A dormir Hay que hacer otra cama ¿Y para qué otra cama? Para dormir Yo tengo una habitación ¿Y cuántas camas necesitas para dormir? Necesitas una cama de dos No, no Tener una para llevar Me entiendo Una cama para llevar Allá no hay lana Yo tengo una de lana No, no hay Yo tengo una de lana negra Así que Bueno, no vale No hay comida Bueno El arquitecto Como que no consiguió comida Ven hasta aquí Espera Hay una manzana de oro Pero guardemos la mejor Para tiempos mejores Ah, pero hay carne podrida ¡Oh, sí! ¡Deliciosa! ¡Sí! Yo guardo nuevamente El hierro Y madera también Se la guardamos ahí A la arquiteta A la arquiteta Sí Vamos por aquí ¡Ah! ¿Sabes qué falta? Antorchas Ahorita donde hay Carboncillo A ver si por aquí hay Carboncillo Muy bien Muy bonito todo Muy hiper mega genial ¿Por qué no me hace Pues los berracos Cosos estos Puerco coso ¿Cuántas puedo hacer? ¡Uh! Bien, bien, bien 48 ¡Bien! ¡Uh! Vamos bien Con carne podrida Vamos full Vamos full ¿Dónde está usted? Ah, aquí hay una piscina Bueno, vamos Bueno, ese es el lago de pesca Es que nosotros Piscina de olas Siempre Lo primero es sobrevivir A base de pesca Además de que da encantamiento Oh, me volví a envenenar ¡Qué genial! Para hasta que me llenen los corazones No dejo de comer carne podrida Listo Ahora, ya tenemos pico Eh... De este pico, pues Entonces, vámonos a A minar Hasta tener armadura de diamante Pero ya no está aquí Ya no está aquí ¿Aquí es dónde? Más abajito Encontré obsidiana Y... Y ya estaba descubierta Estoy Ah, bueno, estamos ahí Pero entonces Venga ¿Está hacia la izquierda de la mina O hacia la derecha? Ven, ven ¿Dónde estás? No sé Acabé de bajar Pero no sé ¿Hacia qué lado está usted? Voy a seguir mi instinto Voy a seguir mi instinto maternal Ah, espérate Miren Sube, sube Espera, espera, espera Llenando la sangre Estoy en las escalas ¿Las escalas? Sí, ¿dónde terminan Dónde terminan las escalas? Ah, más arriba Sube Ah, ya, ya lo vi Tan incómodo esto Hay que hacerle Super, hiper, mega escalas Chiquicórticas Sí O un tren Me parece buena idea Uno minando Y el otro arriba Respirando Sí Una vagoneta Bueno, con Eh, bueno A la vagoneta Le puedo poner un cofre Así que ¿Dónde? Por aquí Encima Arriba, arriba Aquí hay una habitación No Ok Tiene una casa muy profunda Uy Vamos a ver Es para arriba ¿Ahí dónde está el cuadro? ¿Qué hay ahí en el cuadro? Métete Tiene una galería de arte Uy, qué genial Vamos a ver Hay hueco En mi casa Métete El cuadro Ah, el cuadro Ah, el cuadro es trampa No sabías que tú podías meter debajo del Bueno, detrás del A través de los cuadros No Mira Pero Para que funcione Tienes que ponerle algo detrás O sea, un cartel, por ejemplo Un cartel Porque si lo pones Y no hay bloques El cuadro se cae Pero está puesto en dos, ¿no? Sí, sí Ah, es como si estuviera puesto En las Es como si estuviera puesto En esas cositas Eh, bacano No sabía eso Lo puse para engañar al arquitecto A ver si Ah, qué tramposo A ver si he encontrado Mi casa o no Bueno, por aquí está la bodega Una Pequena bodega Aquí Por la de escalas Ajá ¿Para arriba o para abajo? No, aquí Ahí mismo en el Dentro Ah Vea, aquí Ya Ah 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 Hay una caña Ah, aquí está la comida Espérate Ya tengo algo para ti Eh, ya ha cocinado eso Espere, yo también tengo cocinado carne podrida Listo Ahí le dejo Mejor dicho Y aquí hay dos Y aquí hay dos No, si dame que estoy comiendo a base de eso No, pero Pero está bien, va Y que hay pollo Pollo sudado Y ahora me como mi morcilla Desayuno morcillal ¿Con qué le gusta la morcilla? Con Con arepa ¿Con arepa ¿Con arepa y con chocolate o con café? Ah, pues con lo que sea Entonces, agua Pero sobre todo con la arepa Lo mismo el chorizo Con arepa El chorizo con yuca también es muy bueno Yeah Aunque aquí se me robaron las matas de yuca Pero bueno Ah, que falla Apenas con Apenas me puede sacar como dos o tres matas El resto las robaron O las regalé No, igual la yuca De que no tenga la tierra La tierra es lo importante Con la tierra todo se puede Y aquí vamos a enmayar pues la casa Entonces Ya sí vamos a poder hacer la huerta Así como protegida Para que no les quiten más Ya estoy de vuelta Dice que Pablo se desconectó ¿Qué? Bueno, tú sigues ahí Sí Exacto Yo estoy Ya voy a guardar los diamantes Y A poner a fritar los diamantes dorados Y los diamantes azules A guardarlos también Y los diamantes rojos Bueno Vamos a Hacer lo siguiente Vamos a A cada uno por su lado Pues Así como estaban Unos cofres arriba Y otros abajo Y usted con lo suyo arriba Y lo mismo abajo O todo en la misma sala de cofres O qué No, igual Igual Lo que yo tenga arriba Usted lo puede coger No hay problema Ok O sea, no La idea no es como Separar cosas No, no Da igual Igual vamos a necesitar Mucho espacio Para guardar cosas Entonces Ah, bueno Entonces puedes usar Mi sala de cofres Y por el derecho La decoras Eh La decoración Es con vidrio Ay, esta noche Bueno, puedes dormir Eso Voy a Pegarme Un sueño profundo Listo, ya Vamos a coger más De estos Picos de hierro ¿Qué? Acabo de escuchar Un señor de esos Que miran raro ¿Qué? Un Enderman Oye Te estoy siguiendo En Instagram ¿Qué? En Instagram Montó muy poquitas Cosas de juegos Bueno, sí Da igual Eh ¿Hay palos? Ay, perdón Nada más Tres palitos What Pero ¿Por qué? Yo no guardé Los palos de agua Los dejen Aquel cofre Es posible Que lo haya dado En este cofre No, aquí Ni madera ¿Y dónde está Mi madera? ¿Me la gasté toda? ¿Pero por qué Hago esas cosas? Si quieres Ve a mi Almaceno Y ahí Mi madera Es que Estamos en una parte Con pocos árboles Ah, no Ayer hay árboles No, no Ayer hay árboles Hay slime Es que está bien Aquí al lado de la casa En la parte de abajo Donde están los árboles Con Con esas Maticas Para uno escalar Ok Ahí hay slime Voy a ver Si cojo slime De una vez Hay animalitos Y todo No, esto está muy genial Listo Vamos a hornear Una rica Y deliciosa carne De cordero Tenemos panes También Lo que llamamos Adecuando Lo que va a ser La comelona Mientras que esto va Haciendo Yo voy a Ponerme a hacer Más picos Entonces puedo hacer Solamente dos What? Entonces vamos a hacer Maderita primero A ver Vamos a hacer Palillos Palillos chinos Bueno, ya volví Bienvenido Welcome to the jungle Listo Tenemos aquí Esto Palitos Bueno En En tres Dos Perfecto Uno Explosión Ya empezó a grabar Hola Bueno Hoy vamos a jugar Con el Colmo Craft Pues el Colmo Games Hoy es el Colmo Games Ok Bueno Vamos a jugar con él Estamos aquí Con un Servidor de Minecraft Por aquí está Bueno, aquí estamos Este es un servidor De locos Yo no estoy loco Usted sí No, tú dijiste Que tú también Estabas loco Así que A ratos Así tengo Mis momentos Estoy cocinando Unas ricas y hermosas Chuletas ahí Por si Por si quiero Por si quiere Cordero Sí, dame la mitad Bueno Se quedó con todos ¿Por qué? No, lo estaba Dividiendo Bueno, no me da Pago No importa No importa, no importa No hay problema Ahí te lo Ahí te lo dije Listo Sí, ya lo cogí Bueno, voy a guardar Todo lo que no necesito Ya tenemos diamantes También El objetivo En esta ocasión Sería muy bueno Si podemos conseguir Diamantes Suficientes Para Hacernos la armadura E irnos hacia el nether A sacarle La mugre A todos Los monstruos del nether Al gato gigante A todas las cosas Al gato gigante Sí, ese coso Que Miau Miau Ese coso grande Es que es más Empieza con Con gato Es un gato Es que Notch Sabes lo que hizo Grabo a su gato Y lo distorsionó un poco Ah, es que suena a un gato No lo distorsionó Antes el gato estaba loco Era porque Suena como un gato normal De pronto Listo, vámonos de acá Yo me voy para la mina No sé si usted tiene Alguna otra misión Específica para hacer No, nada Entonces, bueno Yo voy a seguir minando Voy a seguir minando Porque ya me encontré Los primeros diamantes Y se me fue uno a la lava Pero hay seis guardados La idea es coger 24 Necesitamos 24 Para una sola armadura completa O sea, vamos a necesitar 48 ¿Cierto? Son 24 No se tiene 8 Ah, listo Entonces, yo necesito Tengo 8 Tengo 8 encima Ah, listo, listo Entonces, 8 menos Entonces, necesitamos 40 Tengo espada de diamante Y tengo pico de diamante Ah Es que ya usted lleva kilómetros Adelante de mí Y lo que he perdido Bueno, entonces Voy a seguir minando por acá Derecho a donde iba Que aquí se me dañe un pico Pero entonces hice varios Para seguir Con la consigna de buscar Uy, hay hierro Ujú Porque ya me lo había gastado Bueno, usted siga Haga ya usted Lo que considere Para que consigamos diamantes Si el Yo voy haciendo el túnel Y usted se va Se detiene a picarlo sobre eso En fin Eh, ok Vamos a hacer la caña No, no, para pescar Caña de pescar Ah, pues Tengo pasear Bueno, tengo una Y tengo pasear Venga Hágase 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 Otra Y vamos a pescar un ratico Mejor un ratico Para tener comida Porque es que si no Estamos jodidos Bueno, eh Tengo media caña Media caña What? Me tengo media Bueno, para los palos Están Están los palos Tengo media caña apenas Tengo media caña Tengo dos Por lo menos No, no es tan cara La caña Ojalá encontrar Una Ojalá que me dieran Una cañita Cárdenas Tengo media caña Tengo media caña Tengo que Tengo que Tengoенные caña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, pero yo me meto así a ratos para grabar mis propios episodios. Sí, 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 eso, muy bueno. Y grabé los episodios del mundo y yo me meto una vez a la semana. Los domingos sí, ya yo hago también cosas los domingos. Puede ser. Pues ya nos conectamos los dos el día domingo. Y entonces la misión de lo que vamos a hacer, que sea el domingo. La misión de ir a la mina. Digo, amigo. Bueno, yo también dejo por aquí. Ya es hora de irnos. Bueno, bye. ¡Chao!